Gracias. One, two, three. Gracias. 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 Buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Acción. Hoy, Academia BID le da la bienvenida a José María Lasalle, profesor universitario y exsecretario de Estado de Cultura y Agenda Digital de España. Contamos con interpretación en inglés y español. Si desea cambiar el idioma, estaremos colocando los enlaces de los diferentes idiomas en el chat del evento. Si quieres escuchar el evento en otra lengua, por favor, veamos los links que pondremos en el chat para accederlo. Paso la palabra a Trinidad Saldívar, jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del Banco Interamericano de Desarrollo. Trinidad, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos están viendo. Quiero darles la bienvenida a este segundo encuentro de Voces en Acción de Academia BID. Esta vez edición especial Creatividad. Estamos aquí en la sede del banco en Washington DC, pero por supuesto en streaming para toda la región. En esta oportunidad recibimos a José María Lasalle, la verdad, una gran suerte tenerlo con nosotros. Él vive en Madrid, está siempre con un pie en Barcelona, es académico, doctorado en Derecho, consultor y director del Foro de Humanismo Tecnológico de ESADE, y también columnista y analista en varios medios de comunicación, pero también escritor, autor de varios libros, Ciberleviatán, que lo recomiendo mucho, El Liberalismo Herido, y ahora un último libro en colaboración con Enrique Krause sobre la presencia de Spinoza en América Latina. Esta vez, José María, vamos a hablar de un tema fascinante que nos parece como, o nos parecía como ciencia ficción, pero es cada día más cercano sobre la creatividad y la inteligencia artificial. Y salen un montón de preguntas que si puede la inteligencia artificial ser creativa, ¿pueden las máquinas ser autoras, por ejemplo? Y esto que parecía tan lejano hoy día tiene cada vez más consecuencias que van mucho más allá, que son jurídicas, que son éticas, o un poco las vamos a ver contigo hoy, regulatorias. Y lo que resulta muy interesante es que cuando hablamos de inteligencia artificial y creatividad, cuando analizamos y revisamos lo que se habla en las redes sociales, pocas veces están relacionadas a la inteligencia artificial con la creatividad, más bien con mercados laborales, o con cambio climático, o con temas éticos. Entonces sí, nos interesa mucho entender de tu parte además que has tenido esta doble militancia, diríamos desde cultura y desde el mundo digital. Bueno, ¿qué implicancias tienen? Me encanta mucho el último tema, o sea, un tema del último disco de Jorge Drexler, que es casi como un trabalengua, que dice, ¿quién quiere que yo crea lo que creo que quiero? Y él mismo se plantea si lo que escribe se lo dice el algoritmo, o quién se lo dice, si es el mismo el que lo está diciendo. Entonces, hoy queremos conversar contigo sobre este tema que parecía tan lejano, o parecía imposible, y que hoy día lo vemos mucho más cercano. ¿Cuáles son esas implicancias que tiene? Pensando que la creatividad es como uno de los últimos baluartes que tiene la humanidad, y que parecía que no iba a estar tocado por las máquinas. Así es que te dejo esas preguntas, solo para decirle a la audiencia, en esta conversación que vamos a tener hoy día, va a haber un montón de términos que nosotros escuchamos y leemos en la prensa, o en distintas conversaciones como el metaverso, los neuroderechos, etc., que pareciera que todos los entendemos, pero no es así. Así es que, José María, se dice que la claridad es la cortesía del filósofo. Así es que te pido que también pienses que no todos los que estamos aquí conocemos esos términos, pero bueno, adelante, bienvenido aquí al BID, y nos encanta tenerte con nosotros. Pues muchísimas gracias, Trinidad, por tus palabras. Gracias al BID por haberme hecho la invitación de estar hoy aquí con todos vosotros, a los que estáis presentes y a los que estáis siguiendo en estos momentos la exposición a través de streaming en tantas partes de toda América Latina. La pregunta que tú me haces, que es la que aparece en el panel, es ¿puede la inteligencia artificial desplazar a la creatividad? Y la respuesta es sí. ¿Puede hacerlo? Y si no somos capaces de reordenar y de definir claramente cuál es el papel que queremos asignar al ser humano y a la máquina en la relación que tenemos que construir en los próximos años, veremos cómo la máquina, es decir, la inteligencia artificial, podrá desplazar a la creatividad y por tanto desplazar definitivamente al ser humano. Y esa es la labor que por delante tenemos que ser capaces, ética y regulatoriamente, de evitar. De evitar en términos de atribuir a la máquina una función y atribuir al ser humano otra. Y que ambas funciones sean complementarias y enriquezcan aún más a la creatividad. Porque de lo que se trata es de que la creatividad humana pueda seguir escalando, pueda seguir siendo lo que ha sido hasta ahora. El artífice de buena parte de las capacidades humanas que han generado belleza, que han generado progreso, cambio cultural, que han hecho avanzar a la civilización y al conjunto de la humanidad. Por tanto, ¿puede la inteligencia artificial desplazar la creatividad? Repito, sí. Si el capitalismo, tal y como está concebido como sistema económico, tal y como ha ido evolucionando en los últimos años, que es un capitalismo cognitivo, es decir, basado en la información, en el conocimiento, que gestiona la sociedad de la información y que se asienta sobre Internet, ese capitalismo va avanzando en las capacidades de transformación de la realidad económica, de la realidad social, y haciendo evolucionar a las máquinas en su capacidad para desplazar al ser humano a posiciones cada vez más marginales, secundarias, terciarias, y en un determinado momento excluir al propio ser humano. Voy a levantarme, voy a intentar explicarlo de manera... porque si no, no soy capaz de desarrollar mis reflexiones muchas veces. Todo el mundo sabe lo que fue la revolución industrial. La revolución industrial se produjo en Europa a finales del siglo XVIII y se desarrolló durante todo el siglo XIX y fue una revolución basada en máquinas. Máquinas que eran la máquina de vapor y el famoso telar mecánico. Hubo, hacia los años 20 del siglo XIX, en Inglaterra, una revuelta por parte de los trabajadores que manejaban las máquinas, que se llamaron luditas, y que quisieron destruir las máquinas. No porque fueran a ser sustituidos por ellas, que también, sino porque básicamente les deshumanizaba, les arrebataba la espiritualidad que ponían en el trabajo, en esa creatividad que acompañaba al trabajador cuando trabajaba en la relación con las máquinas. Esa realidad es la que, de alguna manera, empieza a repetirse bajo la revolución digital. Una revolución digital que está siendo tan poderosa, está cambiando tanto el mundo, que nos está llevando ante retos muy parecidos al que vivió el ser humano cuando se produjo la revolución industrial. Daros cuenta que la revolución industrial creó una prosperidad económica extraordinaria. Cambió el mundo. Pero al mismo tiempo generó una desigualdad extraordinaria también. Una desigualdad que tardamos en las sociedades más desarrolladas, estoy hablando, por ejemplo, dentro de los países europeos, 100 años en corregir. Solo después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se consiguió fundamentar un pacto de justicia a partir del trabajo y el capital y la relación que el capital tenía con el trabajo, que hizo posible que el ser humano viviera dentro de una democracia de bienestar que conseguía que el bienestar formara parte de la humanización del trabajo. Y esa realidad es la que está cambiando la revolución digital. La está cambiando ¿por qué? Porque el trabajo que está desarrollando el ser humano en contacto con la tecnología nos deshumaniza. Nos deshumaniza a todos los niveles. No solamente a los niveles más básicos del trabajo, sino también a los niveles más profesionales. Y es ahí donde el trabajo comienza a desempeñarlo la inteligencia artificial. Una inteligencia que utiliza datos y que utiliza, como decía antes Trindidad, citando a Drexler, algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos son unas formulaciones matemáticas que desarrollan los ingenieros que trabajan los datos y que sustituyen, por así decirlo, la capacidad humana para pensar. Y lo hacen mucho más rápido que el ser humano. Y más eficientemente. Porque además es capaz de generar información a partir de masas de datos mucho mayores que el ser humano a través de su cerebro y de su vida es capaz de gestionar con su inteligencia. Por eso hablamos de inteligencia artificial. Una inteligencia de máquinas que trata de imitar a la inteligencia humana. Hasta el momento la inteligencia artificial ha sido... Voy a ver si soy capaz de pasar la página con dos manos y con tres cosas casi iba a decir. No, ya puedo. No te preocupes Trindidad. Como veréis, hago una reivindicación de lo analógico. Porque creo que en estos tiempos es muy importante desplazarse de la relación con la máquina y plantear una relación de emancipación respecto de ella. Y no hay mejor manera que recurrir... No tenemos una tiza y no tenemos una pizarra, pero tenemos papel y tenemos un rotulador. Y sobre todo tenemos capacidad para pensar las cosas en relación directa con el papel y con el bolígrafo. Decía que la inteligencia artificial está tratando de imitar a la inteligencia humana. Y la está superando en la mayoría de los campos en los que se está desarrollando. Pero hay un campo que hasta el momento se le escapa. Que es el que tiene que ver con la creatividad. Hasta el momento la inteligencia artificial está trabajando datos que son una información básica. Una información sobre economía, sobre logística, sobre interacción humana. Son datos que provienen de la huella digital que dejamos cada uno de nosotros cuando trabajamos en internet o interactuamos. Esos datos que están generando un volumen de información masivo ya solo pueden ser gestionados por la inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial, esa inteligencia artificial que en estos momentos trabaja la información, es una inteligencia que busca ir más allá. Busca sustituir a la inteligencia humana. Y necesita entrar en la creatividad. Una creatividad que se asienta, como sabemos, sobre la actividad inconsciente que tiene el ser humano en su cerebro. En su personalidad. Y ahí es, por ejemplo, donde entran los datos que se pueden empezar a obtener a través de Instagram. Cuando damos un like o colgamos una fotografía a través de la cual proyectamos nuestra sensibilidad. Como nos encontramos bien en la vida y colgamos una foto que proyecta ese bienestar. Estamos entrando en dar información a la inteligencia artificial sobre algo tan básico como es qué ideal de felicidad tenemos. Y si damos un like y generamos la capacidad para que se haga un matching de información entre el dato que uno aporta cuando ve mi felicidad y el que siente otro cuando observa la felicidad del que ha colgado una foto. Estamos haciendo avanzar a la inteligencia artificial en la capacidad para imitar la creatividad humana. Y el salto es metaverso. Metaverso significa la capacidad para que nos desdoblemos en otro ser que opera en una plataforma y va dejando detrás de nosotros una huella de nuestro inconsciente todavía más potente de lo que puede ser. Colgar sencillamente fotos en Instagram o mantener un WhatsApp con una persona a la que queremos y con la que estamos intercambiando palabras o voces que expresan lo que somos. Ese es el trabajo que está empezando a desarrollar la inteligencia artificial. Un trabajo que hace que lo que hemos definido antes como el capitalismo cognitivo que nace de la relación con las máquinas empieza a ser un capitalismo que busca sustituir al ser humano. También en su capacidad para crear, para crear belleza, para pensar la vida desde la felicidad, para hacer las cosas que hacen los seres humanos cuando crean. Y esa es la batalla que en estos momentos tenemos que ser capaces regulatoriamente y con el desarrollo de políticas públicas que corregir. Porque la máquina y la economía que estamos desarrollando a partir de la máquina no solo está generando una desigualdad parecida a la que ya se vivió bajo la revolución industrial y que tardamos, como os dije antes, 100 años en corregir. Sino que es que ahora el nuevo modelo de capitalismo que se está desarrollando en contacto con la inteligencia artificial, que ojo, es una inteligencia artificial que empieza a desplazar a los abogados en el ejercicio de sus casos, a los jueces cuando tienen que tomar decisiones, a los funcionarios cuando resuelven un expediente, a los ingenieros cuando hacen cálculos matemáticos para identificar la capacidad de resistencia que tiene un material, el cemento en la construcción de un edificio o de una autopista, o a un arquitecto cuando tiene que hacer cálculos para definir las estructuras. Pero es que empieza también a operar en la redacción de un artículo en la prensa. Hay ya inteligencias artificiales que escriben artículos e incluso novelas que incorporan toda la literatura de Cervantes, toda la literatura de Melville y son capaces de hacer una novela que imita a Melville y a Cervantes al mismo tiempo. O que han sido capaces de componer la décima sinfonía de Beethoven, comillas, no terminada. Y así otro tipo de experiencias a las que se está asomando la máquina y que está planteando el riesgo de sustituirnos. Decía Isaac Asimov, el padre de la ciencia ficción, en una novela titulada George Robot, decía, a partir de ahora, lo único, lo único seguro e inevitable serán las máquinas. Esa inevitabilidad de las máquinas, que es la inteligencia artificial, es a la que nos estamos exponiendo hoy, si no somos capaces los seres humanos de reclamar un derecho colectivo, a decir que la creatividad es un espacio nuestro. Es el espacio en el que el ser humano hasta ahora se ha desarrollado en su dimensión más profunda, más personal, donde se asienta el soporte de la dignidad humana, en la capacidad para crear, para imaginar, para soñar, para anticipar mundos, para desarrollar utopías, para ser capaz de pensar desde la imaginación cómo queremos seguir construyendo nuestro bienestar. Y eso no se lo podemos atribuir a la máquina. La máquina nos tiene que ayudar a trabajar nuestra imaginación, pero no a desplazarnos en el ejercicio de ese patrimonio exclusivo que es la imaginación. Y es a lo que vamos, en los desarrollos que, como os comentaba hace un momento, las grandes corporaciones tecnológicas comienzan a hacer vascular su investigación, su innovación y su trabajo, hacia el desarrollo, como sucede, por ejemplo, con la experiencia de metaverso, que significa una experiencia de inmersividad en tiempo real, 360 grados, en el sentido de que se sustituye la realidad que estamos viviendo ahora por una realidad paralela, donde yo, a través de un avatar, comienzo a convivir con otros y a interactuar en espacios que pueden ser como este, un espacio de conversación. Pero un espacio de conversación en el que, de pronto, la máquina comienza a registrar todo lo que yo estoy haciendo. La asociación entre mi manera de pensar, tener una pizarra, utilizar un bolígrafo e intentar persuadiros de que vuestra atención no puede perderse cuando yo os estoy hablando. De que puedo interactuar con las personas que están a mi lado y ser capaz de atender su mirada y provocar que haga un seguimiento de mi conversación. Y eso lo registra. Y eso se convierte en datos. Datos que son nuestros, que son los datos más profundos de nuestra identidad. Pero que van sumándose a la información que la inteligencia artificial maneja para seguir evolucionando y llegar a un objetivo en el año 2050 que será el de una inteligencia artificial general, así se denomina, o fuerte. Que será una inteligencia completamente autónoma del ser humano. Una inteligencia que será distinta a la del ser humano, porque no será humana completamente, pero perfectamente equiparable a la nuestra o superior. No solamente en capacidades de cálculo, como hasta ahora, sino en capacidades de creatividad. Y ese es el riesgo que tenemos por delante. El riesgo que algunos están planteando de desarrollar modelos de inteligencia artificial que desarrollen grandes diseños de empresa, donde el ser humano desaparezca. Y solo existan máquinas. O la administración desaparezca. Y solo existan máquinas. Y solo unos pocos seres humanos tendrán la capacidad de no ser sustituidos. Aquellos que deciden por encima de toda esta estructura. Y es ahí donde tenemos por delante un auténtico reto, los seres humanos. Identificar cuál ha de ser nuestro papel. Hacer que la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico continúe, por supuesto, porque solamente ha habido avance de la civilización a partir de la creación científica y de lo que representa, pero tiene que estar subordinado a espacios del ser humano que deben ser estrictamente nuestros. Al menos si no queremos que la máquina nos termine sustituyendo. No sé, Trinidad, si nos hemos ajustado a los 20 minutos que me dabas, me puedo alargar un poco. Te puedes alargar un poco. Entonces, continúo. Os decía que el desarrollo del modelo económico que a partir de la revolución digital se produce en el año 2007. La revolución digital se produce en el año 2007 ¿por qué? Porque aparece el smartphone. El smartphone significa que de pronto metemos un ordenador en el bolsillo. Y con nuestros dedos somos capaces de estar manejándolo en tiempo real y en contacto con otros, generando datos que es lo que alimenta el nuevo modelo económico. Esa revolución digital se produce en el año 2007, como digo, con la aparición del smartphone, del primer dispositivo digital, y, ojo, con la aparición del algoritmo de Google que permite indexar toda la información que generamos en contacto con ese smartphone, que es un ordenador con el que trabajamos. La indexación del algoritmo de Google es lo que permite discriminar toda la información que circula en las redes. Y si coloco una palabra, la que sea, me permite inmediatamente identificar cómo está la información ordenada. Bueno, a partir del año 2007 se desarrolla un modelo económico, como digo, que es lo que se denomina ahora el capitalismo de información, el capitalismo cognitivo, que se basa en empresas que se organizan como plataformas que Amazon, Google, Netflix son plataformas que gestionan datos a través de algoritmos. Y esa información hoy, que es la base de la economía del capitalismo cognitivo, está en manos de estructuras básicas de inteligencia artificial. Que están tratando de desarrollar, ¿qué? No solo información, sino conocimiento. Un conocimiento que maneja la inteligencia artificial. Y en ese conocimiento se nos está desplazando a los seres humanos. Os decía, en un despacho de abogados, en los juzgados, en los estudios de arquitectura, en los estudios y en las agencias de publicidad. ¿Cuál ha de ser el futuro de la capacidad humana para gestionar toda esa información? La creatividad vinculada a la sabiduría. Tenemos que ser capaces de restaurar modelos de sabiduría que hemos perdido. Eso implica un replanteamiento cultural también, de cómo ubicar a un ser humano con capacidades culturales y creativas que hagan que los conocimientos que manejan la máquina no nos hagan perder la capacidad humana para seguir desde arriba, visualmente, controlando todo lo que las máquinas hacen por abajo. Ese conocimiento que es sabiduría es una tarea que requiere todo un esfuerzo cultural por una humanidad que ya no solamente responde a los patrones de una cultura occidental económica, sino que está abierta a la tecnodiversidad, que está abierta al pluralismo, que está abierta a visiones y enfoques que tienen que replantear cómo debemos organizar todo este conocimiento que nos están proporcionando las máquinas. Y ahí es donde la creatividad en manos solo de los seres humanos les atribuye a los seres humanos un reto y una capacidad de supervivencia profesional, de supervivencia, casi me atribuiría a decir, vital y que nos capacite de alguna manera para enfrentarnos a los retos que tenemos por delante en el siglo XXI. ¿Hemos alargado un poco más y hemos aclarado un poco más o hemos confundido más? Está muy bien y creo que invito también a la audiencia a mandarnos sus preguntas por el chat, incluso también la audiencia que está aquí. Si quieres, José María, te puedes incluso sentar. Te vamos a dar descanso un momento. A mí me parece fascinante todo lo que nos has contado y la verdad es que ayer casualmente cuando estaba mandando la invitación para este evento me contactó nuevamente alguien que trajimos alguna vez aquí al banco que es Micaela Manteña, que está justamente por publicar un libro sobre inteligencia artificial y creatividad. Se llama Arteficial. Ella es una abogamer, que lo estuvimos conversando, y ella nos decía, y lo dice también en su publicación, que la inteligencia artificial de todas maneras no es infalible, ni neutral, ni completamente autónoma. Entonces ahí vienen todos esos desafíos éticos. A mí me parece increíble, por ejemplo, lo que tú contabas, que ya la inteligencia artificial puede crear la décima sinfonía de Beethoven, etcétera. Entonces eso nos plantea problemas de quiénes tienen los derechos de autor, la máquina, etcétera. Entonces me gustaría un poco también ahondar en esta idea y con lo que tú terminaste, que finalmente los seres humanos tenemos un rol imperativo casi de poder estar encima de esto. Y eso también hace que esta inteligencia artificial no sea neutral. Pero también hay algo que me quedaba pensando, pensando en la región, las grandes diferencias, las brechas. O sea, hay una desigualdad casi como la misma que se planteó con la revolución industrial y estaría planteando esta gran revolución digital y la inteligencia artificial. Claro. Lo primero, es decir, la inteligencia artificial, o sea, el modelo que estamos construyendo es un modelo económico que se asienta sobre datos. Sobre datos. También los modelos anteriores se basaban sobre datos, sobre información. Pero ahora, al asentarse sobre internet y todo lo que representa la esfera digital propiamente dicha, esos datos están siendo registrados, grabados en tiempo real y están disponibles. Y el ser humano, en su capacidad, con su inteligencia y su creatividad de gestionar directamente esa información no puede abordarlo. Necesita ya las máquinas y la inteligencia artificial. Hay una unidad que se llama el Z-byte que mide, es la unidad de cálculo más importante en términos de datos. durante la pandemia la humanidad generó 67 Z-bytes que es una auténtica barbaridad de datos y estábamos encerrados bajo la pandemia. En el año 2025 se espera de acuerdo con las proyecciones que se tienen económicamente que haya 180 Z-bytes. En cinco años estamos triplicando los datos. Por tanto, solo a través de la inteligencia artificial se puede gestionar esa información que vamos a generar los seres humanos. Esa información requiere una inteligencia artificial todavía más evolucionada. ¿Y cómo se consigue esa inteligencia artificial evolucionada? captando la capacidad humana de respuesta a las no respuestas. Es decir, esa capacidad que tiene el ser humano para innovar frente a lo que se desconoce. Ese es el espacio de la creatividad también. Y eso es lo que en estos momentos las grandes corporaciones tecnológicas y las dos grandes potencias que están luchando a nivel global por la hegemonía tecnológica que son Estados Unidos y China y que han convertido la inteligencia artificial en el arma de su batalla están tratando de hacer progresar lo más rápido posible. Y por eso necesitan captar la información que genera la creatividad humana. Y por eso el salto cualitativo que la inteligencia artificial está haciendo. Entonces es perfectamente posible registrar cada vez más la creatividad humana a través de estas experiencias que comentaba de Metaverso o a través de Instagram o a través de cómo los Whatsapp sencillamente que dejamos y que cada vez van plasmando más quiénes somos mientras nos intercomunicamos con otros esa información está permitiendo crecer la inteligencia artificial. Entonces ¿qué reto tenemos por delante? El reto es tenemos que ser capaces de regular esa inteligencia artificial porque el trabajo que se asocia a ella introduce sesgos discriminatorios es decir no propicia la igualdad no la ha propiciado nunca el indexador de Google no es igualitario está concebido para un determinado entorno de clase media alta europea anglosajona es decir hay un sesgo propiciatorio que está discriminando a otras comunidades étnicas a la mujer está discriminando también a determinadas profesiones es decir los cálculos que introducen los ingenieros están buscando primar que aquellos que necesitan los servicios de una inteligencia artificial que se ajusta más a su estatus y los demás van por detrás entonces esos sesgos discriminatorios están ahí esa desigualdad crece la prosperidad que liberan se queda evidentemente en manos de los que diseñan la inteligencia artificial o son propietarios de ella es decir hablábamos antes de los datos ¿quiénes son los dueños de los datos de una máquina? ¿no? pues el propietario que es dueño de la máquina y los datos que más van a valer dentro de poco son los datos de las máquinas ya están casi valiendo más que los datos humanos en fin bueno yo frente a esto también quisiera saber si hay alguna pregunta de la audiencia a ver si nos puede y también de la audiencia presencial si hay algún micrófono para que les puedan pasar aquí a la audiencia hola sí tenemos una pregunta primero que nada José María agradecen mucho esta charla que está siendo súper interesante y Leticia Ortega pregunta José María quisiera saber tu opinión sobre dos preguntas que me inquietan uno ¿por qué crees que los seres humanos tenemos la tendencia a crear una situación que termina invisibilizándonos y desplazándonos? y dos ¿por qué hacemos tantas cosas para ignorar lo que ha sido etiquetado como subjetivo? uy dios mío entramos en una complejidad absolutamente filosófica ¿no? vamos a ver claro esto esto nos nos lleva a un ámbito de reflexión que son las bases de la cultura occidental que anteponen al sujeto es decir al individuo en la capacidad de creación de conocimiento se considera que el conocimiento más válido y más lúcido es el de una creatividad individual yo soy de los que cree que para gestionar la complejidad del mundo en el que nos encontramos la única capacidad de gestión adecuada igualitaria solidaria coherente con la sensibilidad de cada individuo es una inteligencia colaborativa hasta el momento las máquinas no tienen capacidad colaborativa colaboran dentro de determinados procesos pero la creatividad humana es eminentemente colaborativa y debe ser colaborativa cuando está en relación con márgenes de gestión de información tan enormes como los que tenemos en estos momentos entre manos y que está captando el mundo que desarrolla toda la digitalización del planeta ¿no? por lo tanto la subjetividad es un ámbito de reflexión que tiene que ver con la creatividad humana pero que para los retos que tenemos por delante requiere diseños cada vez más colaborativos diseños cada vez más plurales pero desde la colaboración no sé si te respondo de una manera clara pero te apunto la respuesta si no tendríamos que entrar en una dimensión mucho más filosófica y más compleja pero creo que te va a servir lo que te he dicho gracias José María otra pregunta es de nos llega a través de LinkedIn y es ¿no piensan que el desarrollo de la inteligencia artificial es susceptible de eliminar algunas profesiones en el futuro? por eso precisamente opera la idea de la sustitución en estos momentos más de 300 profesiones reconocidas dentro de la OIT estamos hablando de un total de 700 o 800 van a desaparecer gracias a la inteligencia artificial es decir y no sabemos cuáles serán las sustituciones que esos trabajos tendrán por parte de otros pero estamos hablando ya de números que superan los 300 y se aproximan a los 400 hasta el momento sabíamos que la robótica desplazaba al trabajo humano más manual pero la inteligencia artificial más evolucionada está sustituyendo a los profesionales liberales uno de los problemas que está planteando la estabilidad de las democracias liberales es precisamente la sustitución de la clase media que ha sido quien ha monopolizado y hegemonizado el ámbito de las profesiones y un conocimiento especializado que es lo que comienza a ser sustituido por por la inteligencia artificial en el discurso de despedida del presidente Obama en el año 2016 anunció que el futuro político de los Estados Unidos se basaba en el reto que las clases medias tendrían ante el riesgo de su desaparición precisamente por la introducción de la inteligencia artificial y ese era el reto político más importante que tenía la democracia norteamericana por delante no es casual que el populismo en las economías desarrolladas en Estados Unidos como ejemplo o en toda Europa en España en mi país está cebándose fundamentalmente sobre la clase media el populismo no es de extracción social baja sino está siendo fundamentalmente un ámbito en el que el fascismo está creciendo en los entornos de la clase media ¿por qué? porque se está viendo apartada de su estatus social que tradicionalmente le había llevado a ocupar sobre la base del conocimiento que tenía profesional en áreas nicho específicas como abogado como ingeniero como alto funcionario áreas específicas que monopolizaba por un conocimiento especializado que tenía pero hoy eso lo está desplazando la inteligencia artificial tenemos aquí una pregunta de la audiencia Pedro buenos días José María yo si puedo tengo dos preguntas una sería relacionada con esta última pregunta que te han hecho sobre las profesiones que parece que pueden desaparecer por la inteligencia artificial y sería si no piensas que en digamos este punto crítico que parece que estamos con la inteligencia artificial tal vez las profesiones más vinculadas con el mundo de las humanidades por ejemplo filosofía deberían ganar importancia en este mundo tan que parece que tiende tan hacia la tecnificación precisamente para que pensemos hacia dónde queremos ir con la inteligencia artificial esa sería la primera pregunta y la segunda pregunta sería si piensas que esa inteligencia artificial suprema o total general general la del año 2050 si piensas que será consciente de que es o sea si tendrá conciencia de sí misma y por lo tanto eso pudiera suponer un riesgo para la humanidad puesto que si es consciente de que es sabe que hay otro ente que seríamos nosotros y pudiera vernos como rivales o si simplemente pudieras desenchufarla y listo gracias pues para la primera pregunta Pedro te lo respondo rápidamente la clave para salvaguardar la presencialidad humana en la relación con la máquina conseguir esa complementariedad que haga que la máquina complemente al ser humano y el ser humano complemente a la máquina requiere que el ser humano se reserve la creatividad y sobre todo los elementos que facilitan la creatividad y una de ellas es la filosofía otra las humanidades es decir todo lo que nos empodere críticamente y nos haga que gestionemos la responsabilidad en la relación con la máquina desde nuestra capacidad crítica de análisis la máquina hasta ahora no tiene esa capacidad crítica el ser humano tiene que sobrevolar la relación con la máquina desde el empoderamiento crítico desde la capacidad para juzgar los efectos que pueden tener las decisiones que la máquina desarrolle es lo que comienza a denominarse también como una inteligencia artificial robusta es una inteligencia confiable en el sentido de que los sesgos éticos que debe introducir para que no sea la eficiencia utilitaria la maximización de los objetivos como soporte de las decisiones y los sesgos que acaban siendo discriminatorios porque si lo único que hace exprimar es la utilidad y la eficiencia quien no sea útil y quien no sea eficiente será progresivamente desplazado que es lo que de alguna manera ya está sucediendo el elemento decisorio que salvaguarda al ser humano y que evita que la máquina no pueda prescindir de nosotros es ese empoderamiento crítico que la filosofía la capacidad de análisis la lógica filosófica proyecta sobre la decisión uno de los grandes filósofos europeos Hans Honass amigo de Hannah Arendt discípulo de Heidegger planteó en los años 70 el principio de responsabilidad como un principio del ser humano con la técnica en la idea de cuanto poder desarrolle técnicamente debo tener altura ética y responsabilidad para gestionar ese poder esa es la responsabilidad que tenemos por delante los seres humanos incrementemos las capacidades técnicas por supuesto sabiendo que la técnica no es neutra pero no es neutra no solo por los sesgos sino porque desata la capacidad del ser humano de ir más allá de los límites y por lo tanto ser agudaz en saltar los límites y lo que nosotros necesitamos es identificar en el trabajo de la inteligencia artificial límites eso es lo que no podemos perder la lógica de la utilidad y la eficiencia no trabaja los límites trabaja romper los límites en cambio nosotros tenemos que trabajar permanentemente los límites y la segunda cuestión la inteligencia artificial general generará una inteligencia equiparable a la inteligencia humana y por tanto absolutamente autónoma y con un funcionamiento maquínico que no será neuronal se basará en el silicio no se basará en el oxígeno que alimenta nuestro cerebro será de otra naturaleza no sabemos cómo se produciría el click tampoco sabemos cómo se produjo el click en el cerebro humano cuando el homo habilis se transformó en un homo pensante porque se produjo ese cambio neuronal que hizo que bioquímicamente el ser humano empezara a tener consciencia de sí mismo la máquina en una inteligencia artificial general tendrá consciencia de sí misma pero no sabemos cuál será ese tipo de consciencia la clave está en que ya el ser humano también tendremos que atribuirle una responsabilidad que es la de la alteridad artificial hasta el momento el otro siempre ha sido un ser humano ¿qué pasará cuando el otro sea una máquina? tendremos que reconocer la dignidad porque la autonomía humana se ha basado en el reconocimiento de la dignidad y en la lucha por la dignidad sobre la base de la autonomía y de la emancipación tendremos por tanto que enfrentarnos ante el gran reto ético de atribuirle a la máquina autonomía moral en la relación con nosotros por eso tenemos que trabajar la creatividad y que ese sea un territorio nuestro porque tendremos que estar definiendo los límites éticos para el futuro que venga en una sociedad maquinizada como la vamos a tener inevitablemente tenemos ahora bueno esto es como ciencia ficción a la vuelta de la esquina pero tenemos ahora una nueva pregunta también aquí desde la audiencia adelante quieres te puedes presentar gracias José María muchas gracias está totalmente apasionante esta esta conversación y realmente yo soy Alejandro Gamboa soy consultor en el BIP me quedo digamos es un poquito preocupante uno como humano ver esto que se nos viene y que nos correspondió vivirlo yo me considero un optimista por definición y lo que me generó tranquilidad en esta ansiedad que puede llegar a generar esta conversación es la inteligencia colaborativa esa capacidad que tenemos los seres humanos de colaborar qué mensaje y qué se ha aprendido para estimular la colaboración yo que soy un optimista vivo digamos enfrenté una frustración que me parecía y lo vi con mucho optimismo durante la durante la pandemia durante la pandemia vimos la posibilidad de colaborar enormemente y las posibilidades que vimos de transformación en el medio ambiente todas esas cosas que se vieron muy lindas durante la pandemia pero después el ser humano volvió a ser lo que nos caracteriza entonces cómo romper esto para trascender a esa inteligencia colaborativa que lo que yo tomo de esto que estás diciendo es lo que nos podría digamos dar ese paso cómo estimular esa colaboración bueno yo creo que los los hechos nos van a llevar otra vez a la urgencia de colaborar estamos entrando en un escenario de globalización crítica es decir todo lo que nos está sucediendo es consecuencia de una globalización que está entrando en crisis en sus procesos y que al carecer de un modelo de gobernanza que permita de manera equilibrada resolver con justicia las tensiones que están liberando las distintas crisis que proyecta la globalización y hay dos que son fundamentales una es la crisis ecológica que se está transformando en emergencia climática pero otra va a ser la crisis digital que se va a proyectar una necesidad de sostenibilidad digital porque el ser humano va a ir viendo como en el desarrollo de la tecnología va a ir siendo desplazado comienza a hablarse de la renta básica universal como un mecanismo para evitar que se rompa la paz social en las economías desarrolladas porque precisamente el desplazamiento cada vez más de más gente sin posibilidades de reubicación por ese diseño económico que desplaza al ser humano por la máquina va a llevar a situaciones de insostenibilidad social vinculadas a la digitalización hacen que tengamos dos modelos en tensión o el modelo competitivo que es el modelo que estamos viviendo ahora que además ha incorporado la crisis geopolítica como un factor adicional a las otras crisis que hemos definido y hemos descrito antes que es una lógica de competencia que en su maximización nos puede llevar a una tercera guerra mundial si no la estamos viendo ya de otra manera loft a través como decía antes de la tecnología pero la colaboración es la única alternativa posible a la competencia en un modelo de escala de la competencia el desenlace va a ser el colapso ecológico y el colapso digital lo vamos a poder ver en el año 2025 cuando las reservas de tierras raras se agoten y por tanto los materiales que hacen posible un teléfono móvil escaseen con lo cual la lógica por la competencia por captar esas tierras raras nos va a llevar a un escenario de conflictividad competitiva todavía mayor sobre todo entre Estados Unidos y China y con una China que va a controlar el 75% del mercado mundial de las tierras raras mientras que Estados Unidos tan solo controlará el 1% o la colaboración o aprendemos a colaborar y desarrollar mecanismos de inteligencia colaborativa o la realidad será inviable y luego además para encontrar respuestas hace falta tener tiempo nos encontramos en un momento en el que el gran valor económico y social es el tiempo quien dispone de tiempo para pensar tiene una ventaja competitiva frente a otros y para ganar tiempo y gestionar el tiempo necesitas colaborar con otros que te ayuden a gestionar tu tiempo porque si entras en una dinámica competitiva el escalado de la competencia te aboca de nuevo al incremento del conflicto por tanto no nos va a quedar más remedio afortunadamente creo que estimular mecanismos de la inteligencia colaborativa por eso Spinoza Spinoza es el filósofo de la colaboración cuando hablábamos antes del libro con Krause es la reflexión sobre la inteligencia de la colaboración una colaboración que no anula al individuo sino que le hace colaborar con otros en una dinámica comunitaria nueva plural tolerante respetuosa de la diversidad porque necesitamos múltiples enfoques ganando tiempo para gestionar el nivel de complejidad al que nos enfrentamos bueno ahí todavía ya estamos llegando al final de esta sesión y tenemos todavía preguntas de la audiencia yo creo que alcanzamos una o dos más sí ok una pregunta de Ricardo Gómez de Colombia José María ¿qué tipo de políticas deben ser creadas para la gestión de la sabiduría humana y el control de la inteligencia artificial? pues mira políticas regulatorias públicas identifiquen un interés general no podemos dejar esto en manos de del mercado digital en el sentido más literal del término no pueden ser las corporaciones y las grandes empresas las que a través de mecanismos de autorregulación ética nos vengan a resolver el problema que todos debemos ser capaces de resolver en términos de igualdad porque lo que es absolutamente imprescindible es que las soluciones a los problemas que estamos describiendo deben ser igualitarias aquí no puedes crear un arca de noé donde encierres a unos pocos para salvarse en medio del colapso colectivo al que nos puede abocar un desarrollo no inteligente en términos humanos de una inteligencia artificial que domine y hegemonice el mundo está clarísimo por tanto políticas públicas políticas regulatorias identifiquen el interés general y eso lo tiene que hacer evidentemente diseños democráticos que se asienten no sobre el conflicto sino sobre la colaboración una pregunta desde facebook mar carrillo quiere saber no todos los seres humanos tienen la misma capacidad para llegar a esa sabiduría de control de la máquina empezará en la humanidad una nueva época de desigualdad la sabiduría es colectiva porque nos enfrentamos a un modelo tan complejo donde el nivel de información y conocimiento que van a gestionar las máquinas es tan enorme que ningún ser humano debe sentirse excluido de la respuesta que debemos dar todos al control sobre el desarrollo que la máquina va a ir generando en prosperidad en información en conocimiento o sea todo el talento humano tiene que de alguna manera colaborar y generar dinámicas de superposición que hacen que todo conocimiento humano sea necesario y toda creatividad humana sea necesaria por tanto las lógicas de la desigualdad en el diseño que estamos planteando de políticas públicas nunca puede estar como un sesgo que diferencie a unos de otros de lo que se trata es por primera vez de hablar de un derecho colectivo de especie no estamos hablando de un derecho individual es decir los derechos individuales están operando en el ámbito de la privacidad de la intimidad a través de la protección que queremos dar a nuestros datos frente al uso que las grandes empresas las plataformas hacen de ellos y ahí hablamos de derechos de intimidad de privacidad que son derechos individuales pero en este contexto de evitar la sustitución del ser humano tenemos que hablar de un derecho colectivo es decir para protegernos en la emergencia climática tenemos que hablar de un derecho colectivo humano de protegernos todos uno no se va a salvar metiéndose en un búnker del calentamiento global aunque en ese búnker tenga una piscina climatizada no podrá salir fuera por lo tanto su vida se ahogará dentro del búnker cosa que yo no desearía a lo mejor es el sueño que algún gran CEO de una corporación tecnológica tiene en su cabeza y cree que así sobrevivirá respecto del colapso del resto de la humanidad pero eso no es una solución lo que es una solución es ser capaces de salvaguardar el derecho colectivo de toda la especie humana a que el calentamiento global no nos lleve a todos por delante y lo mismo sucede con el desarrollo exponencial de la tecnología aplicada a la inteligencia artificial tenemos que preservar determinados ámbitos por ejemplo hoy aparecía la noticia de Neuralink de cómo está en estos momentos trabajando un implante cerebral que va a permitir generar un cíborg cerebral bajo la lógica de combatir determinadas enfermedades que en eso se está trabajando y que hay controles bioéticos que están impidiendo que pueda tener un desarrollo comercial más allá del trabajo médico sobre el que están operando ese tipo de implantes pero ya estamos planteándonos y es lo que hace Neuralink el reto de poder desarrollar y lo decía Elon Musk abiertamente en la entrevista que se le ha hecho al hilo de esta información que se daba ayer planteaba la idea de el ser humano tiene que tener derecho a introducir estos implantes para que la tecnología pueda seguir acelerando en su crecimiento y en el desarrollo de las capacidades que tiene claro está pensando en él no está pensando en el común de los mortales y esta es la dinámica que de alguna manera deberíamos ser capaces de evitar José María yo no sé si alcanzamos a una más nos quedan tres minutitos si puede ser una respuesta rápida a una pregunta difícil esta es una muy buena pregunta Alejandra Luzardo pregunta a pesar de estos avances tecnológicos ni la creatividad ni la inteligencia artificial han podido resolver problemas simples monumentales que son más prioritarios y que seguimos teniendo en nuestra región ¿qué pensás que hace falta? hace falta colaboración siento ser tan repetitivo en esta idea hace falta colaborar desde el reconocimiento de un ser humano que cada vez está más expuesto a la fragilidad y a la vulnerabilidad ya no hay nadie que tenga capacidad para blindarse frente a la invulnerabilidad o sea la vulnerabilidad nos hace frágiles nos hace débiles y nos asoma a la dignidad humana más profunda y por tanto protegernos en esa dignidad va a requerir un diseño de políticas públicas cada vez más colaborativas José María mil gracias creo que nos has dejado un final de año con muchas preguntas con mucha reflexión yo quisiera bueno primero que nada darte las gracias por esta presentación que ha sido realmente fascinante también a todos los que vinieron y los que se contactaron a esta transmisión y les recuerdo que el próximo viernes 9 vamos a tener una nueva versión de esta Voces en Acción de Academia Beat de esta edición especial de creatividad con un artista María José Machado que es una artista y curadora ecuatoriana que va a conversar aquí con nosotros desde el Centro Cultural en Washington D.C. yo me quedo con una idea también que hoy día quizás los creativos como nunca están llamados a ser protagonistas en este cambio cultural del que tú hablabas también invito a la audiencia que descargue todas las publicaciones aquí esto como dicen en un país un chivo que descarguen las publicaciones que hemos ido poniendo en el chat porque realmente parte de esta conversación y parte de este conocimiento está en ellas y es lo que nosotros pretendemos con estos eventos realmente es mover y plantear este conocimiento de frontera para toda nuestra región muchísimas gracias José María y bueno seguiremos en contacto muchísimas gracias y gracias a todos y aquí los invitamos también a escanear este código QR y darnos su opinión la opinión de ustedes es muy importante para hacer cada vez mejores sesiones como esta y que realmente respondan a los intereses de toda nuestra audiencia muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.